Ciencia y Tecnología en 7 días, tu canal. India continúa en alerta. El temor crece en gran parte de los países en el mundo que desde ya imponen límites a las personas que provengan de India y sus ciudades. Según los médicos y científicos, se es posible que sea el epicentro de lo que hasta hoy se llama la nueva variante de India, que por su potencia y capacidad destructiva, da logro a sus pérdidas masivas, su propagación y el casi perder la batalla en esta lucha. La comunidad científica atraviesa por una de las épocas más exigentes en sus esfuerzos y en sus conocimientos. El planeta Tierra necesita urgente una solución, una salida, para aplacar este fenómeno de potencia y de peligro que somete a la humanidad y su existencia. Dos mutaciones de esta enfermedad lograron ser localizadas en India aproximadamente hace un mes, con la presencia de la segunda ola de esta nueva cepa, con más cantidad de casos de lo que se ve venir, sometiendo por completo al sistema de salud, tomándolos sin recursos ni medios para enfrentar la fuerza y potencia de estas. Las dos mutaciones de esta potencial enfermedad, que se llamaron doble mutante y triple mutante, que hasta el momento desconciertan por completo a médicos, expertos y científicos, al haberse observado con tal magnitud solo en India, según la información y secuencias del Consorcio de Genómica de la India. Los efectos del clima y sus cambios, la llegada de asteroides, heladas y terremotos, inundaciones, incendios forestales, el aumento en el nivel del mar y derretimiento en los glaciares. Son las causas permanentes que acosan el planeta Tierra, nuestro hogar. Ahora la gran pregunta, quizás serán tiempos de apocalipsis. Parece que las predicciones se estuvieran cumpliendo y algunos desastres podrán llegar en tiempos futuros. La cuenta se ha perdido y el sacerdote cumple con su trabajo de forma acosada, dando uso a la aplicación de los sacramentos. Nueva Delhi también colapsa, acosada por completo con actividades de desinfección y ayuda de enfermos. En India las labores no terminan, es una real zona de impacto. Solo se observan cenizas y grandes hogueras, que simbolizan la quema de la malcreada enfermedad que tanto acosa la vida humana. Los lienzos blancos representan la tristeza de la presencia de este mal. Ahora estas familias esperan poder proceder en la partida. Además las ambulancias y sirenas, que agotan por completo la ilusión para que este mal sueño se acabe. Los hospitales en India se han tenido que someter a la presión por consecuencia de la segunda ola. De lo que empezó como un brote epidémico, luego se fortaleció y pasó a ser una epidemia. Logró descontrolarse para ser ahora una de las pandemias más potentes y desafiantes para la ciencia y las creencias del ser humano. Ahora ya se habla de mutaciones y nuevas variantes. Tal vez aún no sabemos contra qué nos enfrentamos. Dice en la Biblia, preocupémonos los unos por los otros, al fin de estimularnos al amor y las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a ser algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Otros países están por completo en el caos. Las predicciones Las predicciones cumplen con su efecto. Las consecuencias podrán ser notables y de potencia ante un India que hoy muestra un triste escenario. Según la comunidad científica, esta clase de multitudes son la manera en la que el virus potencial toma fuerza y se muta con variantes que pueden resultar un nuevo proceso de investigación. Las marchas en Colombia se proyectaron para el día 28 y se prolongan y se extienden por toda la ciudad, afectando a todas las personas que se intentan movilizar en la entrada y salida de trabajo. Es Colombia un país notable, que en medio de la emergencia sanitaria, hoy se logra sentir en gran parte de los países. Colombianos en España como en Estados Unidos, inclusive en Alemania, se agregaron a diferentes maneras a este notable paro, en contra de la reforma tributaria, que se expone como un nuevo proyecto del gobierno líder en el país. Colombianos en Madrid, también en Berlín, en Minnesota, en Canadá y México, han salido a apoyar este paro que para muchas personas resulta inconsistente y de abuso. Se detiene Colombia por completo, ante un nuevo proyecto de reforma tributaria en el gobierno líder. Las centrales obreras, las organizaciones sociales y miembros de la comunidad indígena han salido a apoyar este paro. Aunque la gran preocupación tiene más alerta y trata de la propagación del virus y los contagios que se puedan dar en este proceso, además de las mutaciones y variantes de la enfermedad potencial. Otros países reportan diferentes alertas, entre estos Israel y España, que reportaron algunos casos de miocarditis como resultado después de ser vacunados con Pfizer, según la información del estudio científico. La información del ministro de salud de Israel informó respecto al análisis de algunos casos de inflamación en algunas personas que ya recibieron la vacuna de Pfizer con más frecuencia en las personas que se han aplicado las dos dosis. Según estadísticas, Israel ha logrado vacunar a más de 5 millones de personas, de las cuales algunas han presentado miocarditis. Científicos de la Universidad de California se empeñaron en continuar con el proyecto para estudiar detenidamente todos los sistemas de retroalimentación. Asimismo, las respuestas inmunes. Como conclusión, definen que el uso de interferón exógeno, de algún modo, podrá reducir los casos a menores graves. Dice la Biblia en Hechos 1.10. Los fenómenos se muestran apocalípticos para la humanidad del planeta Tierra. Después de que durante el día 28 de abril del año en curso, el estado de Assam, en el norte de India, tuvo que presenciar un terremoto que alcanzó magnitud 6.4 en la escala de Richter. Consecuencia, algunos daños materiales, aunque el movimiento telúrico no logró afectar vidas humanas. En Sonitpur, en Assam, según las estadísticas, podría haber alcanzado en aproximación 17 kilómetros de profundidad, presentando luego de esto 6 réplicas similares, entre 4.7 y 3.2 grados de magnitud. Esto según el Centro Nacional de Sismología, dice la Biblia en Apocalipsis 1.7. Miren que viene en las nubes, y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. Y por él harán lamentación todos los pueblos de la Tierra. Así será. Amén. Te recordamos que nos alegra tu presencia en nuestro canal, así que si tienes algún tema de importancia, solo debes de dejarlo en los comentarios. Te invitamos para que sigas activo, para que te suscribas y compartas la mejor información en 7 días, tu canal. ¡Gracias!